Hola, nos encontramos el día de hoy para presentar una introducción a lo que serían los alimentos sanos contra los alimentos industrializados en el marco del taller Alimentarnos y Cuidarnos en Colectivo. El objetivo de esta presentación es identificar alimentos que nos ayudan a mantener la calidad de vida y la salud. Recientemente he estado circulando en las redes este cartel en donde se nos habla de la dieta de la milpa. En ella se está tratando de promover alimentos de consumo local. Si observamos, lo que más se está promoviendo es el consumo de vegetales, de alimentos que conocemos, que son parte de nuestra cultura culinaria, como son los nopales, las calabazas, el aguacate. Y es lo que se está promoviendo que se consuma en mayor cantidad. También se habla de que se consume una buena cantidad de frutas. Estas también se recomienda que sean casas locales, que se cultiven en los territorios en los que habitamos. De la misma manera se promueve el consumo de cereales integrales. Dentro de este se considera el maíz y se recomienda que su consumo sea sobre todo como maíz nixtamalizado. Otro tipo de cereales, trigo, arroz, pebada, en fin, una gran variedad. Después se nos habla que también hay que tener un consumo vasto de leguminosas. Entre ellas se nos menciona frijol, haba y lenteja. También recordemos que dentro de los frijoles hay una amplia variedad. Es importante no consumir de un solo tipo, sino diversificar. Y también es importante consumir semillas oleaginosas, como pepita de calabaza, como la chía, como el cacahuate, el piñón. Semillas que tengamos al alcance. Estas no se tienen que consumir en la misma cantidad que los vegetales, pero es importante para tener un buen aporte de grasas de buena calidad. Y los alimentos que se consumen en menor cantidad serán los tubérculos, como el camote, la yuca, el chichayote. Así como también se nos recomienda el consumo de huevo, pescado y mariscos de tres a cuatro veces por semana. Y se nos sugiere que intentemos consumir sobre todo productos de pesca artesanal, cría regional. Digamos un poco contraponiendo con este tipo de alimentos de tipo animal que podemos conseguir en granja. Que son altamente industrializados, el modo en el que se crían a estos animales. También se nos recomienda reducir el consumo de carnes rojas, de plano de evitar el consumo de embutidos. El consumo de productos animales hacerlo también en una medida menor. En comparación con los vegetales, con las frutas, con los cereales integrales. Y también en menor medida se recomienda el consumo de lácteos, de bebidas tradicionales, pero se sugiere que sí se consumen. Consideramos que aquí nos están hablando de una propuesta de consumo de alimentos saludables. También se nos dice que los endulzantes que consumamos sean de origen natural. Por ejemplo, miel de maguey, miel de abeja, piloncillos. Se nos propone un nuevo modo de alimentarlo. Que los platillos que consumamos diariamente estén integrados de esta manera. Si se dan cuenta, no hay alimentos procesados de manera industrial ni ultraprocesados. Aquí es importante mencionar que los seres humanos siempre hemos procesado de alguna manera los alimentos, pero son procedimientos de orden tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que los seres humanos, tal cual encontramos los alimentos en la naturaleza, no los podemos consumir. Necesitamos hacerles algún procesamiento. Por ejemplo, los cereales no se pueden comer cruzados, nos harían daño. Tampoco las leguminosas. Por mencionarles algunos ejemplos. El ser humano se ha encargado de procesar estos alimentos con técnicas tradicionales. Aquí, solamente por mencionarles un ejemplo, pues tenemos el pulque, que es un tipo de fermento. El tepache, ¿no? El tepache se hace con piña, el pulque se hace con maguey. Y aquí les puse, por ejemplo, el pozol. Es otra bebida en la que se utiliza maíz y en la que se utiliza cacao fermentado. Y que son muy buenos para consumirlos, porque además ahora es muy conocido que todos los alimentos que tienen fermentos nos ayudan a mantener nuestra biota intestinal de manera sana. Por otro lado, no es propiamente una fermentación, pero hay que mencionar también la importancia como proceso de manipulación de un alimento, como es la nixtamalización. ¿Y los seres humanos para qué procesamos los alimentos? Pues, como les mencionaba anteriormente, unos para volverlos más digeribles, también para poder conservar los alimentos. Pues no siempre disponemos de los mismos alimentos a lo largo de todo el año. O bueno, eso no ocurría antes de que se industrializara la producción de alimentos. Antes no se podía, ¿no? También, pues, para poder guardar para cuando no tuviéramos. Entonces, se desarrollaron técnicas. También es un modo de enriquecer la cocina y de multiplicar las opciones de preparados de platillos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hablábamos de la nixtamalización. A partir de la nixtamalización, ¿cuántos platillos podemos obtener? Toudadas, flautas, memelas, molotes, gorditas, quesadillas, un sinfín. Podemos tener bebidas, podemos tener pozole, esquites. En fin, es una variedad muy amplia de alimentos que con un solo producto de la naturaleza, bueno, sabemos que el maíz es un aporte cultural, porque los seres humanos han intervenido en que este elemento de la naturaleza no podría sobrevivir sin la mano del ser humano. Hablándolo en términos, pues, culturales, como parte de nuestro acervo culinario, porque habrá otros países que utilizan otros alimentos, pero en México este es un alimento fundamental. Bueno, nada más por mencionar rápidamente, tenemos algunos procesamientos antiguos, digamos, tradicionales, como es el secado, el ahumado, el salado, el encurtido, deshidratado, conservas, como el vinagre o la salmora. El azúcar es mucho más reciente a partir de la masificación del azúcar, pero todos los demás son más tradicionales. Y ya ámbitos de conservación más modernos serían la refrigeración, congelación, ultracongelación, esterilización y pasteurización. Ya estos últimos, los modernos, algunos requieren de cierta tecnología, ¿no?, como es un refrigerador, un congelador o algún otro proceso especial para conservar los alimentos. Como hemos visto, hay distintos procesos para conservar los alimentos, para obtenerlos a la mano, y esto no es algo nuevo, no es algo que la industria alimentaria moderna haya desarrollado. Como vemos, son procesos muy antiguos, que datan de mucho tiempo atrás. Sin embargo, la industria alimentaria sí ha logrado una modificación precisa y específica, y nos vamos a centrar en hablar de estos alimentos ultraprocesados que bastante dañan a la salud. En primer lugar, es importante que reconozcamos que un alimento ultraprocesado es un alimento que no vamos a poder elaborar de manera casera. Solamente se puede fabricar a través de procesos industriales, por el tipo de ingredientes que utiliza y por los procesos industriales que requieren. Entonces, muchas veces los podemos identificar como comida rápida o como comida chatarra, pero hay muchos alimentos que no entran dentro de estas categorías que ya conocemos de manera coloquial, y que de todas maneras son alimentos ultraprocesados. Entonces, ahora vamos a ir viendo cuáles son. También es importante mencionar el caso de los alimentos sucedáneos, que muchas veces consumimos alimentos y en letras chiquitas dice sucedáneo de leche. Hay sucedáneo de leche materna. La margarina es un sucedáneo de mantequilla. Entonces, hay muchos alimentos. Hay muchas leches que no las venden como leches y son sucedáneos. Es decir, solamente es grasa hidrogenada. ¿Cuáles son los pasos para elaborar los alimentos ultraprocesados? En primer lugar, es importante reconocer que estos alimentos, la mayoría, provienen de la agroindustria y de la ganadería intensiva. Es decir, generalmente se utilizan pocas variedades vegetales, y estas variedades vegetales son producidas de manera industrial, monocultivos, con un montón de agroquímicos en grandes hectáreas, donde no crece otra cosa más que esta planta. Un ejemplo de ellos es, por desgracia, el maíz, pero tenemos el caso de la soya. En el caso de la ganadería intensiva, bueno, sabemos que los pollos, que las vacas, viven en lugares hacinados, ya no son animales de libre pastoreo, y se les medicaliza de manera muy intensiva, y tienen una vida muy corta porque aceleran los procesos de engorda de estos animales para tener rápidamente carne. Bueno, otro paso es que se hace un fraccionamiento de alimentos integrales. Es decir, nosotros cuando comemos una hojuela de cereal, le llamamos nosotros, ¿no?, una caja de cereal. En realidad, ese no es un alimento integral porque ya se le quitaron las partes más importantes y solamente nos quedan los carbohidratos, ¿no?, los azúcares, los almidones, para decirlo de otra manera. Después se hacen ensamblajes de esas sustancias que se fraccionaron, porque no solo ocurre con los cereales, puede ocurrir con la leche, puede ocurrir con un montón de alimentos, y después de que se ensamblan estos alimentos a través de procesos, va a haber una adición de aditivos cosméticos y aditivos como conservadores, para que duren más tiempo en almacén. Por ejemplo, ¿cuáles son los cereales que más se utilizan para este tipo de producción de alimentos? Es maíz, soya, trigo, caña, remolada. Y bueno, la carne sobre todo, pues es de cerdo, de vaca, aunque también sabemos que hay granjas de peces. Y en el caso de los cereales, sobre todo de maíz y soya, muchas veces se utilizan organismos genéticamente modificados. Se sabe que, si bien, por ejemplo, en México hasta el momento no está permitido la siembra de alimentos genéticamente modificados, sabemos que se importa para consumo de animales. Entonces, estamos consumiendo este tipo de transgénicos a través de los animales que estamos consumiendo. También sabemos que no hay regulación, entonces se han encontrado trazas de transgénicos en tortillas que no deberían de tenerlos. Entonces, bueno, es importante señalar cómo es esta industria. Está realmente invadiendo nuestros hogares desde el momento en el que se produce hasta que llegan a nuestra mesa. La mayoría, si no es que todos los ingredientes de un alimento ultraprocesado provienen de refinamiento de alimentos que sí son integrales. Se les quita todo lo que es el germen y con esto se van vitaminas, minerales, que son muy importantes para el cuerpo. Aunque están en proporciones muy pequeñas, se sabe que no es lo mismo consumir un alimento refinado, que solamente te apunta carbohidratos, que incluso te puede hacer subir de peso, a un alimento integral porque en el alimento integral teniendo la fibra, teniendo los minerales, la vitamina, las proteínas, se forma un todo, llaman matriz, una matriz que va a tener un efecto muy distinto en el cuerpo que comer por separado un cereal integral y si sabemos que adicionan las cajitas y las latas con vitaminas y minerales, pero no tienen el mismo efecto en el cuerpo que consumirlos a través del alimento integral. En estos alimentos procesados se dice que tienen sustancias alimenticias de uso culinario. ¿A qué se refieren? Si nosotros revisamos los empaques de los alimentos que consumimos, por ejemplo, vamos a encontrar distintos tipos de azúcares y vamos a ver que en las etiquetas dice fructosa, lactosa, glucosa, dextrosa, jarabe de maíz. A veces, obviamente no viene toda la lista que les estoy mencionando, pero a veces sí vienen dos o tres. Son todos los tipos de azúcares que puede contener un producto. También existen aceites modificados. No es un aceite como se consumiría en casa, sino son aceites especiales que son modificados para proporcionar cierta textura y cierta apariencia al alimento, cierta consistencia. De hecho, dentro de los sellos de advertencia encontramos que se etiquetan este tipo de grasas, les llaman grasas trans. Y por otro lado, tenemos fuentes de proteína. Es decir, no es que sea pobre en nutrientes este alimento, sin embargo, el tipo de proteínas que se utilizan, pues otra vez, son procesadas en un laboratorio industrial, son fragmentadas y son integradas a nuestros alimentos de esta manera. Puede ser la castellina, puede ser la proteína de suero, pueden ser proteínas hidrolisadas. Pero otra vez, no tiene el mismo efecto que consumir una proteína que encontramos en un trozo de carne. Como les mencionaba, en el caso de las grasas, ocurre que hay modificaciones químicas de los ingredientes. O sea, no es simplemente que se fragmenta de manera mecánica los ingredientes de los alimentos, sino que ocurre de manera química, con procesos que solamente se pueden hacer de manera industrial, como la extrusión, el moldeado, frituras, que utilizan temperaturas altísimas que en la cocina no tendríamos. La intención de la foto, en realidad, solamente es mostrar como el tipo de maquinaria que se utiliza para producir nuestros alimentos. Hablábamos también del agregado de aditivos cosméticos. ¿Por qué les llaman así a este tipo de químicos? Es muy importante mencionar esto. A los alimentos que consumimos, les pueden agregar aditivos para conservar, pero estos solo son de un tipo. En realidad, en todo este procesamiento o fabricación de estos alimentos que les estoy mencionando, ocurre que la consistencia, el sabor de la mezcla de estos ingredientes puede ser de mala calidad. Y entonces el alimento puede tener un gusto desagradable. Es por este motivo que tienen que agregarles colorantes para que tenga un color atractivo. Tienen que tener, por ejemplo, aromatizantes, saborizantes, porque en realidad, por las temperaturas, por el procesamiento que les realizan, se vuelven muy desagradables. Entonces tienen que ponerles color, sabor, en fin, que todas sus características organolépticas a la vista sean atractivas. Y pues hay el ejemplo de unas mantecadas. Vemos unas mantecadas, vemos el color dorado, se nos antoja, vemos la textura que tiene. Bueno, esta textura nunca en casa la vamos a lograr. Y si a un niño le dices, te hago un panqué, va a decir, pues no, yo quiero el de las mantecadas, porque es otro sabor, es otra textura. Claro que sí. Pero nosotros en casa nunca vamos a utilizar clarificantes o antiaglutinantes, gelificantes, en fin. No vamos a lograr esas consistencias porque no utilizamos este tipo de productos químicos. No da tiempo, pero hay investigaciones que ya señalan el efecto nocivo de muchos de ellos, porque realmente no están completamente regulados y hay algunas regulaciones, pero en México son pocas también. Esto ya es un poco para ir cerrando. En síntesis, ¿cómo podemos identificar los productos ultraprocesados? Uno, no se pueden elaborar de manera casera. Dos, no son alimentos completos o integrales, o si están fraccionados. Tres, contienen grandes cantidades de grasa, azúcar y sal. Cuatro, contienen poca o nula fibra y vitaminas, por lo que se tienden a adicionar productos industrializados. Contienen ingredientes de uso industrial y aditivos cosméticos. En casa jamás vamos a tener un aditivo cosmético. Están listos para consumirse o requieren de mínima preparación con meterlo al microondas, con calentarlo, puede ser que ya esté listo. O se pueden comer así. Abres el sobrecito y te lo comes. Y en la lista de los ingredientes del producto aparecen más de cinco sustancias enumeradas. También se venden en paquetes o envolturas muy vistosas. Es un listado de algunos productos que podemos ubicar como ultraprocesados. Y es de llamar la atención, por ejemplo, a lo mejor alimentos que no pensábamos que eran ultraprocesados, como los lucidáneos de leche o muchos aderezos o sazonadores que tenemos en casa que pensamos inocuos. Pues resulta que tienen un montón de aditivos químicos, cosméticos que son bastante dañinos. Y en esta tablita nada más me parece importante compartirla porque se muestra la cantidad de azúcar que puede contener tanto jugos como refrescos. Que bueno, sabemos que en nuestro país la diabetes es una enfermedad que está desafortunadamente acabando con la vida de muchas personas y deteriorando la calidad de otras. Entonces, es importante. Esta lista nos hace ver la cantidad de azúcar que se está consumiendo en una sola bebida. Y hay veces que se consume diario más de una vez al día. Entonces, pues es importante tener cuidado con este tipo de producto. Bueno, aquí es un directorio donde pueden encontrar información muy valiosa que puede orientar y apoyar, pues profundizar más en este tema porque es muy amplio y realmente aquí solamente es una muy breve introducción. Pues muchas gracias por su atención.